¿Y para quién trabaja? Para Cuadratín, la agencia Cuadratín. ¿Tú ya me dices? Ex gobernador, finalmente un proceso de sucesión de selección de candidatos, mejor dicho, en acción nacional, ya se fue en el nombre incluso de Romero Hicks ahí en esta contienda interna. ¿Hay aspiraciones reales? Bueno, en este momento venimos a apoyar a José Vina Azquez Mota al debate de la elección del Estado de México y sí, en efecto, el día de ayer anunciamos que levantamos la mano y nos anotamos para cuando lleguen los tiempos de campaña. ¿Cómo se tiene que dar este debate? ¿Cómo se tiene que dar este proceso de selección? Sobre todo cuando, bueno, hay una cierta encono ahorita en los grupos fuertes de acción nacional, está el tema de Felipe Calderón, está el tema de Rodríguez Plats, está el propio tema de Margarita. ¿Cómo se vislumbra este proceso de selección interna? ¿Lo considera que va a salir accidentado? El partido tendrá seguramente que hacer una gran reflexión con el reto de que sea unido, congruente e incluyente. La competencia no ha empezado. Se está en espera de que el Instituto Nacional Electoral convoque la elección de Congreso de la Unión de la Presidencia de la República. Será hasta a partir de septiembre. Lo que hay en este momento son comentarios de vísperas que habrá que tomar con mucha prudencia y con mucha paciencia. De hecho, en 2018 está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo está llegando Acción Nacional? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Hay más fortalezas que debilidades? Acción Nacional tiene una gran oportunidad de...